Una nueva clase más de profesora física. Hoy nos van a hablar sobre el sol, Daniel Revilla y Isabel Cibre Puerto, que son dos estudiantes de física de la Iglesia Abundo y dos socios desde el año pasado en la selección que están trabajando mogollón dentro de ella haciendo muchas cosas muy interesantes y unos hachazos en la casa. Y nada, os dejo con ellos que son muy fáciles. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Ah, somos muchos, no nos interramos mucha gente. Suele ser con feedback en las charlas, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos, pero en cualquier momento podéis interrumpir mientras esto no se vaya de madre, porque no sabemos cuánto va a durar y si somos mucha gente y cada uno hace unas preguntas, pues igual vamos a estar aquí esta mañana. Así que si queréis hacer charla, podéis dar comentarios, podéis interrumpir, como quedáis, pero vamos, muy claramente. Pues en primer lugar vamos a hablar, esta nueva sesión va a ser sobre física solar, vamos a hablar del Sol y cabe preguntarse qué es el Sol. Bueno, esta va a ser un poco el índice que va a seguir la charla. Empezaremos hablando primeramente sobre... No sé qué pasa bien. Ah, espera que pase de diferente manera. Y bueno, pues nosotros vemos el Sol como algo muy grande, muy lejos de nosotros, o incluso como la Tierra, como algo muy muy grande, o incluso nosotros mismos nos vemos como algo muy grande. Pero nosotros estamos aquí, en una de las ramas de la Vía Láctea, y somos una... el Sol, en nuestro caso, es una estrella tipo 0V, que ya se verá en la clase... en la siguiente charla, me parece que es la clasificación HR, el próximo viernes, y... Pues es otra, como muchas otras de nuestra galaxia. Pues bueno... El Sol está formado principalmente por hidrógeno y helio, y inicialmente se estimaba... Bueno, ya se estimaba que estaba formado de hidrógeno y helio desde la antigüedad, pero inicialmente se creía que había 60 átomos de hidrógeno por cada átomo de cualquier otro elemento. Más tarde, se estimó que había entre los 20.000 átomos de hidrógeno por cada átomo de otro elemento, y en la actualidad lo que usamos es esta relación, que calcula la abundancia de cualquier elemento referida a la del hidrógeno, siendo N el número de átomos del elemento y el del hidrógeno. O sea que la abundancia del elemento es igual a la 1 de S10 del número de átomos del elemento, partido del número de átomos de hidrógeno, más 12. Bueno, pues mediante esa fórmula se ha hecho la última regulación del abundante de los elementos del Sol, que es esta, y aquí podemos ver claramente como la mayor parte de átomos son de hidrógeno y de helio. Luego también hay otra gran concentración de otros bases ligeros, pero vemos que según crece su número atómico, disminuye enormemente la concentración. Vemos que esto es 1. Aquí estamos en 10 átomos de hidrógeno y elementos de este tipo estamos en cantidades muy pequeñas. Pues bien, la energía del Sol se produce de acuerdo a la conocida ecuación de Einstein, que pequeñas variaciones en la masa producen grandes variaciones en la energía, como ya veremos más adelante en esta clase de hidrógeno. Pues bien, el proceso por el que produce la energía al Sol es el proceso conocido como la cadena protón-protón, que a esto se debe el 98,2% de la energía producida al Sol. Y es la siguiente. Un átomo de hidrógeno se fusiona con otro átomo de hidrógeno, dando un átomo de deuterio más un positrón, un electrón positivo, un neutrino, y todo esto produce la energía de 1,4 metros de trombola. Aquí es donde vemos que se pone de manifiesto esta ecuación que hemos dicho antes, que pequeñas variaciones en la masa producen grandes variaciones en la energía, puesto que se fusiona un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno, dando lugar a un átomo de deuterio. El átomo de deuterio está formado por un electrón, un protón y un neutrón, y el neutrón es ligeramente más masivo que el anterior neutrón. Luego tenemos un positrón, que tiene la misma masa que el electrón, y un electrón en la columna de deuterio, o sea que los electrones siguen siendo los mismos. Pues bien, una vez que tenemos esta reacción, hemos obtenido el deuterio y el electrón positivo, y el positrón instantáneamente se fusiona con un electrón, dando lugar a dos fotones en forma de rayos gamma, produciendo una energía de 1,2 megaelectrón voltios, y el átomo de deuterio se fusiona con otro átomo de hidrógeno, produciéndose ya helio, rayos gamma, con una energía de 5,5 megaelectrón voltios. Vale, antes ya hemos obtenido helio, pero hay otro método por el que se obtiene helio, pero que este es muy poco probable que suceda, puesto que son necesarias que estén tres partículas en el mismo sitio, en el mismo instante, o muy cerca, que son dos átomos de hidrógeno y un electrón, que dan lugar al átomo de deuterio y el neutrino. Y ese átomo de deuterio se fusiona luego con otro átomo de hidrógeno, igual que antes, para producir helio, rayos gamma, y por los 1,5 megaelectrón voltios de energía que hemos visto antes. Pues vale, ahora ya hemos obtenido helio 3. Entonces, a partir de ahora, pueden ocurrir tres cosas. La mayor probabilidad que ocurra es la cadena 1, que se llama cadena 1, que es que fusiona dos átomos de helio 3, dando lugar a un átomo de helio 4, otro átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, y produciendo 12,9 megaelectrón voltios de energía. El siguiente proceso que puede ocurrir es la cadena 2, que es en torno al 8,9% de probabilidad de que ocurra, que en esta se fusiona helio 3 con helio 4 y da lugar a berilio y a un fotón en forma de radiación gamma. Luego, ese átomo de berilio se fusiona con un electrón y da lugar a litio ahora, más un electrón y el átomo de litio se fusiona con otro átomo de hidrógeno, dando lugar a dos átomos de helio 4. Es menos probable esta cadena que ocurra, puesto que son necesarias temperaturas bastante más elevadas, superiores o un poco superiores a 23 kilokelvin. Y luego, finalmente, la última probabilidad de empurrar es la cadena 3, que es muy poco probable porque esta sucede a temperaturas superiores a los 23 kilokelvin. Y lo que hace es fusionar un átomo de helio 3 con un átomo de helio 4, dando lugar a un átomo de berilio 7, más radiación gamma, igual que antes. El átomo de berilio 7 le fusiona con un electrón y ahora da lugar a berilio 8, más radiación gamma, y el boro 8, perdona, y el boro 8 lo transforma en berilio 8 más un electrón más un neutrino. Entonces ahora ese berilio 8 ya se descompone en dos átomos de helio 4, igual que antes. Pero bien, bueno, esto es lo que hemos obtenido de cuatro protones o cuatro átomos de hidrógeno. Hemos llegado a conseguir un átomo de helio 4, dos electrones, dos neutrinos y toda esta energía, 25,7 Mbps. Existe otro ciclo por el que se consigue la energía del Sol, vamos, se puede conseguir energía en estrella, que es el ciclo del carbono, pero suele ser una reacción más importante en estrellas mucho más masivas. Este ciclo le producen el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y si habéis visto en el gráfico de la abundancia de los elementos, había más átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno que de berilio, litú y volve. Y esto sucede porque estos átomos procedían de la nube interestelar donde se formó el Sol o de la producción anterior de estrellas más masivas. Pues bien, si nos ponemos a ver toda la energía que ha sido generada por el Sol, pues vemos que hemos producido 6,4 por 10 a la 11 de julio. Entonces, la luminosidad solar sabemos que son 10 a la 26 de julio por segundo y para conseguir esta luminosidad serían necesarios quemar 600 toneladas de hidrógeno por segundo. Entonces, podríamos pensar ¿y cuánta energía se produce por unidad de masa? Pues podemos hacer el cálculo. El radio solar sería 6,95 por 10 a la 11 centímetros, 695.000 millones de kilómetros, me parece. Entonces, la superficie sería 2 por ti por el radio, serían 6,07 por 10 a la 12 centímetros cuadrados. Sabemos que el flujo de energía que produce el Sol son 6278 julios por segundo por centímetro cuadrado, o sea que la radiación total del Sol sería la radiación que emite cada centímetro cuadrado de todo el Sol y sería igual a 3,7 por 10 a la 12 centímetros cuadrados por segundo. Sabiendo que la masa solar son 2 por 10 a la 30 kilogramos, pues vemos que se produce una cantidad de energía muy pequeña por kilogramos de Sol, por así decirlo. que se produce una cantidad de energía que se produce más energía que esta cantidad. Pues bien, esto es lo conocido, la paradoja de la energía, y este señor, George Gamow, un gran dibujador científico, pues la resolvió diciendo que la velocidad de producción de energía es proporcional a la tercera potencia de su dimensión y la pérdida de calor son proporcionales al cuadrado de su dimensión. Entonces, cuerpos mucho más voluminosos necesitan producir energía mucho más lentamente para mantener su temperatura constante. Él lo asimiló en la vida cotidiana a que los elefantes metabolizan la energía mucho más despacio que un pájaro, puesto que es mucho más masivo. Vale, pues ahora, la energía que ha producido el Sol, nosotros, aparte de calor, también vemos su luminosidad. Y la luminosidad es una magnitud importante de las estrellas, puesto que gracias a ella se puede estimar su vida, porque no se conoce la... o sea, no empieza a ver símbolos de luminosidad hasta en torno a los 10.000 millones de años. Y una vez que tenemos datos de la luminosidad, sabemos que esta es proporcional a la masa, al radio y a... esto es el peso molecular medio. Pero... si nos ponemos a analizar un poquito esta fórmula, pues vemos que las variaciones en el radio son despreciables, puesto que el exponente es muy pequeño, la masa ya sería algo más importante, pero se constata que la masa de las estrellas permanece constante a lo largo de la historia, más o menos. O sea, que nos queda el peso molecular medio, que sería la magnitud más importante para la variación de la luminosidad de una estrella, puesto que continuamente se está convirtiendo hidrógeno de medio y en diferentes elementos, o sea, que está variando de continuo. Y como que está... se están convirtiendo en elementos cada vez más pesados, este está aumentando, por tanto la luminosidad de la estrella está aumentando. También nos ofrende un dato importante esto, que sería... ¿qué es lo que pasaba en la Tierra hace muchos millones de años? Puesto que la cantidad de hidrógeno sería muchísimo mayor y el peso molecular medio sería mucho menor. O sea, que la luminosidad que recibía la Tierra era muy pequeña y las temperaturas en la Tierra deberían de ser bastante bajas. Al igual que en los trantes, claro. Pues otro fenómeno, también de transporte de energía, podemos decir, sería la convección. ¿Qué es la convección? Pues es la forma de transferencia de calor de zonas frías a otras zonas más calientes en el ser un fluido. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una olla, en una cajuela donde el agua caliente se calienta por abajo y se reparte a lo largo de todo el fluido por fenómenos convectivos. O sea, sube de las zonas más calientes de abajo a arriba. En el sol se produce en la zona convectiva, como se puede verificar, claro, que es más o menos la zona más extrema del sol y donde podemos observar también los efectos de la convección en el sol. Bueno, convección, la llamada... de momento la llamamos convección. Lo que podemos observar, como bien decíamos, es la granulación. Pero, ¿esto qué es? ¿Son corrientes de convección o son corrientes turbulentas en la superficie del sol? Pues se puede demostrar que para granulos grandes sí que están originados por convección térmica, mientras que los granulos pequeños tienen un carácter turbulento. Y, además, ambos procesos son un proceso caótico, o sea, que no se puede estimar dónde se va a producir un gránulo o dónde no o qué es lo que va a pasar. Y, es decir, que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del sistema donde se forma el gránulo, pues alteran totalmente el resultado de ese proceso. Con esta fórmula, que P viene siendo la longitud de la periferia, es decir, el perímetro del gránulo, A es el área, y D es la dimensión fractal, que esto es una longitud que yo no sé de qué hablar. Pero, bueno, el caso es que para... el tamaño entre el gránulo pequeño y el gránulo grande lo marca esa D, que para cierto valor de ella obtenemos una P de en torno a unos mil kilómetros, que estos mil kilómetros sería a partir de mil kilómetros serían gránulos grandes, por debajo de mil kilómetros consideraríamos gránulos pequeños. Como decía antes, se puede demostrar que los gránulos grandes están formados por corrientes convertivas y esto lo demostramos gracias al efecto Doppler. Que lo que se hace es ver qué es lo que pasa con las zonas que se alejan de nosotros y qué es lo que pasa con las zonas, con las partes de materia que se alejan de nosotros con las partes que se acercan a nosotros. Y con ello podemos ver que sobre todo las fluctuaciones en la velocidad vertical y, bueno, también variaciones en el brillo del gránulo, como se supone que son corrientes convertivas, cuando llegan a una cierta distancia a una cierta profundidad ésta se anula. Aquí es donde podemos ver el efecto Doppler que esto indica la velocidad respecto a la profundidad y vemos que o sea, esto son esto es la velocidad del gránulo y esto es la velocidad de las zonas intergranulares. Es decir, según va saliendo de la superficie el gránulo aumenta su velocidad mientras que las zonas intergranulares según se meten hacia adentro disminuyen la velocidad. O sea, que el gránulo, el centro del gránulo sería por donde fluye la materia hacia arriba mientras que las zonas intergranulares que las ven más oscuras por donde baja la materia fría otra vez el interior. La gráfica anterior yo creo que más de uno conoce a la redautora. Sí, es una, o sea, la gráfica ésta es de... me pareció curiosa porque es Diner Rodríguez, es la directora del Museo de la Ciencia que no se lo sabía es de geofísica y pues tiene algún trabajillo por ahí publicado y esas cosas. Bueno, esto es una situación por ordenador de lo que sería la superficie solar. Aquí vemos claramente cómo se producen los efectos de granulación. Vemos gránulos grandes, gránulos pequeños y vemos que las zonas intergranulares es donde claramente el flujo es por donde viene. Las flechas grandes son del extenso del flujo mientras que las finas son el destenso. De la granulación pero dura unas cuantas horas y aquí sí que se ve claramente cómo varía. Es que si dura un minuto pues no se ve. Bueno, puedo volver a ver. No sé si... No sé si se ve. El proceso dura unas cuantas horas pero se ha puesto a cámara rápida. Abajo se ve el reloj. Esto no es un vídeo en tiempo real. pues veis cómo se puede observar. Bueno, si lo miras un rato pues puedes observar cómo los gránulos se van juntando con otros se van fusionando entre ellos y demás. y para acabar con lo que es la anulación un fenómeno bastante curioso son los gránulos explosivos que son gránulos que se pueden detectar por el enrecimiento de la zona central y lo que sucede es que en pocos segundos se rompen en varios fragmentos. Aquí se puede ver que está el ránulo normal es este del medio que bueno pues se va haciendo un poco más grande y a partir de aquí se empieza a ver que tiene algo negro en el medio aquí está más fuerte aquí más fuerte y aquí ya vemos que se han formado varios gránulos alrededor de él. O sea, y esto es una imagen de unos segundos o sea que no... pues que supongo que será un vídeo y son imágenes son los fotogramas del vídeo. Bueno, ahora vamos a ver qué más parte que más se hace. Bueno, ya que hemos visto ahora ahora hemos visto lo que pasa dentro del Sol cómo se produce la energía ahora vamos a ver qué pasa con toda esa energía cómo se transmite al exterior y qué fenómenos causan que nosotros con nuestros telescopios podemos ver. El Sol ya hemos visto aquí el núcleo en la zona convectiva y ahora vamos a ver las tres capas exteriores que se llaman fotosfera y las burbujitas las que estaban es lo que construyó la fotosfera ¿vale? Es un burbujito fotosfera cromosfera y corona en primer lugar la fotosfera es la que vemos nosotros a simple vista es por decir de alguna manera la superficie del Sol y en ella es donde se dan las manchas solares con las manchas solares me voy a enrollar un poquito porque digamos que por ahí es donde se manifiestan todos los fenómenos del Sol y salen a través de ello entonces si negamos un poquito en ellas igual podemos descubrir qué pasa con el Sol esta es la pregunta y la respuesta que vamos a intentar solucionar que es una mancha solar sus principales características son tres a simple vista se ve en cualquiera que le mire con un telescopio a una mancha se ve que tiene un contraste con la fotosfera porque es negra es negra en contraste con la fotosfera con la superficie es compleja si claro al telescopio cuando quieres mirar al Sol hay que poner un filtro no vale mirar tal cual porque si no te quedas un poco sol son complejas es decir no es un punto o un punto solo sino que cuando metes más aumentos cuando metes mayor apertura en el telescopio cuando puedes verlo mejor se ve que tienen cosas raras que no es una circunveja perfecta y que son inhomogenas que no es una mención es un punto negro sino que tiene una umbra una penumbra y más mucho el contraste el contraste y inhomogeneidad no hay que decir mucho se ve con el telescopio que se ve que es el contraste que es una parte más oscura con la fotosfera inhomogenas también se ve a simple vista que es una umbra una penumbra y una fotosfera he dicho umbre y penumbra la umbra la mancha es todo esto todo lo que sea más oscuro en contraste con la superficie solar la parte negra se llama umbra y la parte más grisácea se llama penumbra la naturaleza de la penumbra a simple vista podemos pensar que es lo mismo pero cuando los telescopios se van haciendo estas fotos han sido tomadas con este telescopio que es el telescopio de Sueco de la Palma de un metro y bueno es importante porque estas fotos no se pueden tomar tal y como con un telescopio cualquiera ha sido determinante el uso de este telescopio porque al principio se veían manchas solares y se veía que era una parte negra una parte gris y la parte blanca que es la fotosfera pero cuando metes más caña te das cuenta que la penumbra son como gránulos alargados es un gránulo pero está alargado entonces se puede pensar es un gránulo alargado ya está vale pero cuando metes más chicha en la penumbra como no hemos conseguido meter demasiada chicha sabemos lo que pasa pero no sabemos lo que pasa la penumbra son son gránulos como los que nos enseñó Sergio solamente que se han ido alargando se han ido alargando y están convertidos como en espaguetes a ver si se puede pensar que cada gránulo que cada perdón que cada finalmento que contribuye a la penumbra es solamente un gránulo pero si veis esta imagen yo lo que pensaba si veis esta imagen esta imagen de superalta resolución de una mancha si veis esta imagen de superalta resolución de una mancha podemos ver la reanulación que nos ha enseñado en un vídeo la penumbra que son un montón de filamentos y si os dais cuenta que esto yo me di cuenta fijándome en los porros que son manchas pequeñas si os dais cuenta cada filamento no es solamente un gránulo sino que tenemos un gránulo grande y que como si se tratase de algo blandito como un blandiglue se va cerrando sobre si mismo y se generan como unas estrías es decir cada filamento de la penumbra es una propia mancha que se está fragmentando y no cada filamento no es una mancha única aquí lo podéis ver mejor también un gránulo y se están generando aquí los filamentos también solamente cuando observa las imágenes vemos que la disposición es radial y también vemos que la frontera entre la fotosfera y la penumbra es más o menos clara se ve que se van alargando y pistola en cambio con la hombra es mucho más irregular es una cosa cerrada hay veces que se meten más que se generan lo que se llaman puentes de luz llegando incluso a dividir una mancha en dos y producir la separación las penumbras la penumbra perdón los filamentos que la conforman tienen una anchura de unos 250 kilómetros y la temperatura en contraste en comparación con la fotosfera es de 5400 Kelvin y la fotosfera es de 6000 es decir hay unos 600 grados de diferencia también hace falta decir que como vemos que es más oscura si tú coges el brillo de la fotosfera y la comparas con el de la perdón si coges el brillo de la penumbra y lo comparas con la fotosfera vemos que la penumbra equivale al 75% de la fotosfera es como decir coges un fluorescente coges el 75% del brillo y eso es la fotosfera vale Sergio antes ha comentado también que en una granulación se frotan flujos ascendentes y descendentes como la como la penumbra está formada por gránulos cabe pensar que también ocurre lo mismo que hay flujos ascendentes y descendentes en esta imagen en color rojo se ven los flujos descendentes y en esta imagen que es la misma es la misma mancha solamente que con el efecto doble el efecto doble es lo que ha dicho Sergio que es tú cuando ves un coche acercarse lo ves mucho más agudo mucho más agudo que cuando se aleja porque las ondas se compactan cuando se acercan de nosotros y se alejan cuando se está alejando el coche aquí las zonas azules representan el flujo que está saliendo cara a nosotros que va más rápido y el rojo el que se mete para adentro que vemos como más lento porque se resta la velocidad por lo cual vemos que en la cresta digamos en la cresta de los gránulos que forman la penumbra es azul por lo cual está subiendo y la roja se está metiendo vemos que hay movimiento en una mancha aquí podemos deducir unas cosas vamos a suponer es una suposición y a ver si funciona suposición vamos a suponer que irradia como un cuerpo negro un cuerpo negro ¿qué es? imaginaos una caja una caja de zapatos que hacéis un agujero miráis por ahí y está negra si metes una linterna ves que no sale nada que todo sigue siendo negro si metes un poco de mil vatios sigue siendo negro es decir toda la luz que entra no sale también se puede pensar al revés que toda la luz que sale emite en todos los colores en toda la radiación microondas gamma radiación radio todo vamos a suponer eso ¿por qué? porque a los físicos nos gusta mucho suponer cosas por ejemplo vacas ¿ha pasado ya? si vacas es médicas y demás cosas raras pero como vamos a ver funciona esta suposición es pasión de locos pero funciona esto es vamos un cuerpo negro que emiten todas las longitudes de onda ¿vale? también vamos a apoyarnos al led y bien que es una cosa tan simple la longitud de onda máxima una onda se caracteriza por ser una onda como una cuerda pues una onda electromagnética es una onda y aquí nos está diciendo que la longitud de onda está máxima que viene a ser ¿cuán larga es esta? es igual a un número a una constante partida la temperatura del cuerpo que la genera es decir si tenemos un cuerpo muy caliente muy caliente muy caliente como el sol tenemos aquí un número muy grande y como es una fracción el resultado va a ser muy pequeño es decir va a tener una longitud de onda cortita ¿qué quiere decir que tenga una longitud de onda cortita? que tiene mucha energía que su frecuencia va a ser así a ti si te atizan muy rápido te dan más caña que si te atizan poco a poco con la misma fuerza ¿vale? es decir a mayor temperatura la longitud de onda más corta mayor frecuencia la longitud de onda más corta quiere decir colores azules ¿vale? no voy a explicar por qué pero la longitud de onda quiere decir colores azules o colores más oscuros en lo que vamos a ver ahora y la ley de Stephen Berman entonces nos vamos a pasar de ella que lo único que nos dice es que la temperatura de un cuerpo de dos cuerpos está relacionada con su intensidad es decir cuanto más brilla un cuerpo mayor es su temperatura cuanto menos brilla menor es su temperatura como las ecuaciones porque es que está muy bien que te digan esto es así porque sí aunque te pongan un numerito aunque te creas la ecuación que por lo menos puedes demostrarlo más o menos ahí está la diferencia entre divulgar ciencia y popularizar ciencia popularizar ciencia es enseñar cosas y divulgar ciencia es enseñar esas cosas y demostrar un poquito por qué que como es un curso astrofísica estamos dando un poco de caña por eso vale la ley de bien la ley de Stephen Berman entonces vemos que el brillo depende únicamente de la temperatura de la estrella o de la temperatura de dentro de la estrella cada región vamos a ver que una mancha solar era más oscura más oscura que toda la estrella ¿eso qué quiere decir? que si es más oscura tiene una menor longitud de onda por lo cual la temperatura tiene que ser menor tenemos una conclusión que la temperatura de una mancha solar es menor que la de la fotosfera es importante la ley de Stephen Berman la ley de Stephen Berman nos lo viene a corroborar la intensidad que captamos en una mancha solar la luz que captamos es menor es menor que la de la superficie solar por lo cual su temperatura también tiene que ser menor entonces sabemos que la temperatura de una mancha solar es menor que la de la fotosfera la de la superficie por lo cual al igual que ocurre con las masas de aire en la atmósfera cuando tenemos una masa caliente y una masa fría la masa fría tiene mayor presión que la masa caliente por lo cual las masas de aire de mayor presión tienden a ir hacia donde están las de menor presión eso se debe por ejemplo en el diario por lo cual aquí debería pasar lo mismo debería pasar lo mismo de que de que las zonas de mayor presión de mayor temperatura perdón que son las de la fotosfera deberían de solaparse deberían de entrar en las de menor temperatura que es una mancha pero esto no ocurre tú es una mancha hoy la ves mañana y fuera de lo que haya evolucionado no colapsa se mantiene estable ¿por qué? en un principio se postuló que se postuló que en la mancha solar como era más fría no había convicción las burruquitas que subían y bajaban y que transportaban el calor como es negra dijo pues no hay no hay y ya está por lo cual si es más fría no tiene que haber tiene que colapsar pero como no colapsa puede haber dos puede haber dos dos hipótesis una que no irá con un cuerpo negro es decir la hipótesis que hemos hecho de la vaca esférica está mal u otra que existe otro mecanismo que empuja la mancha y que sostiene la mancha para que no se cierre la mancha vamos a ver que este segundo es el bueno vale Hale demostró en su día y observando con el sol con espectrógrafos y con magnetómetros magnetógrafos magnetógrafos demostró y vio que las manchas solares estaban relacionadas con un campo magneto es decir si imaginamos el sol como un imaginante vemos que las manchas solares son como pequeños imanes ¿vale? y el resto pues nos podemos olvidar de pero vemos que las manchas solares son como pequeños imanes es lo que vio Hale luego Bill Mann el hombre cerveza vio que también disminuía la convicción de las manchas solares pero no se anulaba no se anulaba la convicción si os dais cuenta en la diapositiva anterior vemos que las manchas son negras pero sigue habiendo alguna burbuclita sigue habiendo algún gránulo es decir ¿puedes aprenderlo? es decir en la mancha solar en la parte negra hay convección pero muy poca es decir sigue habiendo subiendo y bajando la materia pero muy poco y muy lento por lo cual su vida dura mucho más si tú vas un elefante por ejemplo vive mucho más que un ratón porque su metabolismo es mucho más corto mucho más lento perdón y se prolonga más durante el tiempo un ratón vive a toda caña y se muere rapidísimo no sé cuánto dura un par de años aquí lo mismo el metabolismo de las manchas solares va muy lento por lo cual se perdura perdura durante el tiempo en contraposición con las manchas con la renovación que son muy primeras vamos a ver cuál es el fenómeno este que hace que no se estire la mancha solar se llama congelación del plasma y lo que viene a ser es tenemos energía por temperatura energía cinética energía por temperatura es decir un cuerpo que está caliente se mueve mucho más agita mucho más por lo cual tiene mayor energía que un cuerpo que está tranquilo esto es la fotosfera y también tenemos energía magnética es decir cuanto mayor sea el imán más energía magnética vamos a tener relacionada con el magnetismo y menor energía cinética ¿por qué? en la mancha solar hemos dicho que tenemos poca energía térmica pero tenemos mucha energía magnética el plasma es un gas ionizado ¿qué quiere decir esto? es un gas en el que tenemos que es normal que son átomos que los átomos son como pequeños un átomo un átomo es una carga positiva y una carga negativa cuando se ioniza se separan y por un lado se va la positiva y por otro la negativa si lo metemos en un campo magnético esto fluye por ahí pero les estamos obligando a seguir las líneas de campo magnético es decir solamente pueden seguir este camino no pueden moverse por aquí eso ¿qué hace? que no pueden vibrar tanto y están obligadas a seguir unas direcciones que en este caso se hacen hacia nosotros por lo cual aumenta su cantidad de energía magnética y disminuye su temperatura y su energía cinética relacionada con la temperatura por lo cual tienen menos temperatura se ven más oscuras y es nosotros el contraste que vemos por lo cual la mancha es negra debido a que la temperatura baja pero aumenta mucho el campo magnético el campo magnético vemos que es el causante la presión la presión presión del gas exterior la presión del gas exterior es la que empuja las líneas rojas la presión del gas interior es menor pero tenemos el campo magnético la presión magnética que es la que empuja para afuera para que no se cierre y por último para referirnos a las manchas vemos que las líneas del campo magnético en las manchas solares no salen al rojo sino que tienen una predisposición en función del radio es decir en el centro vemos a ver si la componente horizontal aquí cuanto más rosa sea el color quiere decir que mayor es el campo magnético y cuanto más oscuro sea menor vemos que en el centro la componente horizontal es decir la componente perpendicular a la superficie solar es la superficie solar la componente tangencial a la mancha tiene mucho es decir tiene muchos grados es muy intensa en cambio en el centro no es nada intensa por el centro de la mancha solar no sale nada no sale el campo magnético horizontal vemos que sale vertical este es el mismo dibujo pero para el flujo vertical de lo cual deducimos que si tenemos que si vemos un plano y tenemos una mancha solar en el centro por el centro las líneas de campo magnético van a ser verticales y en el borde se van a tender a tumbar es lo que vemos en esta representación y lo que vemos en esta puedes apagarle más la luz vale a ver ahí se ve el U la parte U y la parte Q representan el campo magnético representan el campo magnético perpendicular a la superficie es decir el que va tumbado vale como veis con el transcurso del tiempo vale como veis con el transcurso del tiempo las líneas horizontales perdón estas son las líneas verticales la Q y la U son las verticales vemos que al principio es muy poca al principio perdón media que al principio es muy poca estas son las horizontales las horizontales hay un montón de ellas porque la parte central de la mancha ocupa menos espacio que las periferias vemos que son mucho menores y aquí son mucho mayores y cuando va evolucionando es justo al revés esto es lo que vemos aquí por el centro salen muy verticales pero por los cortes se van filmando poco a poco y esto también explica porque cuando vemos una foto de una erupción solar se tienden a curvar porque si por el borde salen oblicuas tienen que entrar por otro lado por lo cual vuelven a entrar y eso es lo que explica que muchas erupciones solares tengan una forma de arco ahora vamos a ver los poros las manchas a ver como se está hablando vamos a ver como evolucionan cuando tenemos una mancha un poro es una mancha es un punto negro en la superficie solar entonces a partir de aquí puede evolucionar de dos maneras una cuando surge ese poro puede ser que se vaya al carajo y desaparezca tal como surge desaparece y otra puede ser que empieza a aumentar empieza a aumentar empieza a aumentar aumenta perdón disminuye el brillo como se va evolucionando hemos visto que las manchas se caracterizan por ser negras por lo cual no tiende a aumentar el brillo sino a disminuir a volverse más oscura disminuye el brillo y se convierte en más regular es decir más grande cuando sigue creciendo empieza a desarrollar la penumbra la penumbra es lo que hemos visto de que la forma radial y tal entonces desarrolla una penumbra cuando la masa solar adquiere un tamaño de 5 segundos 5 segundos de alto y tiene penumbra sigue aumentando el tamaño sigue aumentando el tamaño y se estabiliza ahí se mantiene se mantiene tranquila cuando se mantiene estable bueno crece, crece, crece se mantiene estable y llega a un punto en el que permanece durante unos cuantos días estable y se empieza a decaer no puede seguir evolucionando por lo cual empieza a decaer y aquí tiene dos procesos se puede desintegrar una mancha o puede volver a reducir si se desintegra es que se parte por la mitad por ejemplo se parte por la mitad y cada una de esas manchas tiende a hacer subida y se van reduciendo hasta no quedar en nada pero también puede coger esa misma mancha ella sola tiende a disminuir disminuye y desaparece por completo bueno esta parte es la que se llama fragmentación y esta se llama evolución ahora vamos a pasar a la siguiente capa la siguiente capa es la cromosfera está la fotosfera cromosfera y corona la cromosfera es la parte que observamos con los telescopios en la longitud de onda H alfa tenemos abajo en el U a unos cuantos cualquiera puede mirar por ellos y se caracteriza porque a simple vista no podemos verla porque es muy tenue es como la atmósfera terrestre digamos es muy tenue y la fotosfera la eclipsa digamos tiene tanto brillo que la eclipsa no la podemos ver por lo cual solamente hace falta quitar toda la luz y quedarnos solamente con la longitud de onda del H alfa y se caracteriza por verla el sol como una bola de fuego en ella al igual que en la fotosfera teníamos las manchas que eran negras y eran características a ella en la cromosfera tenemos también manchas tenemos unos filamentos que se llaman protuberancias si se ven en el borde en el limbo solar aquí se ven las protuberancias son erupciones de masa solar es decir plasma que sale para arriba como cañonazos como cuando sube se enfría y por eso se ve con el contraste de frío caliente se ven como hilos negros y si lo vemos en contraste con el fondo con el fondo espacial como el fondo es negro esto está frío la protuberancia está fría pero sigue caliente por lo cual se ve roja y podemos ver pues como que tiene una como que tiene crestas el sol y aquí como que tiene hilos si nos dedicamos un video de que es una erupción solar esto es vista la evolución mamma aquí se ve una erupción pequeñita y aquí se ve que entran y salen que tienen forma que tienen forma así como rizo que tiene forma como rizos que es lo que explica no, si le voy a pasar ya tiene forma de rizos que suben y bajan por lo que hemos explicado antes de que la línea en la mancha es de la curva y tal las manchas solares parece ser que están asociadas a las protuberancias sí, pero no sí, ¿por qué? porque muchas veces observamos una protuberancia que sale de una mancha es decir, sale el chorro de una mancha pero hay veces que no salen de ahí vemos que no hay ninguna mancha y de repente te sale el chorro entonces, ¿por qué? las manchas a lo largo de un ciclo solar que luego lo explicaremos tienden a aparecer a una latitud de unos 40 grados si este es el sol a medida que va avanzando el ciclo solar las manchas solares aparecen en latitudes de unos 40 grados y cuando va avanzando se tienden a acercar al ecuador en cambio las muchas manchas muchas protuberancias que se llaman protuberancias polares no hacen eso vale, las que están ligadas a las manchas solares sí aparecen por aquí los filamentos y se van acercando pero otras no otras lo que hacen es a medida que va avanzando el ciclo solar suben para arriba y dices, ¿por qué? pues tú ves que el ciclo avanza y van cayendo para abajo y aquí empiezan a aparecer empiezan a aparecer protuberancias por lo cual esto nos demuestra que las protuberancias no están realmente ligadas a las manchas solares algunas sí pero otras no es decir como que tienen tendencia a estar ligadas a ellas pero no siempre no siempre porque vemos aquí que ahora mismo que acabamos de bajar del máximo solar vemos que todas las manchas se concentran en la zona ecuatorial pero que arriba también hay protuberancias este es el diagrama de mariposa que lo desarrollamos por él y vemos que este es un ciclo este es otro ciclo este es otro ciclo este es otro ciclo solar vemos que al principio el ciclo las manchas aparecen a unos 30 grados o incluso unos 40 algunas y a medida que va avanzando el ciclo o a medida que va avanzando el tiempo se van acercando al ecuador y así siempre y siempre y siempre en cambio vemos esta gráfica que es de los de de Cantabria que tiene ahí un telescopio de 40 centímetros y que es muy bueno que por cierto en el eclipse del 20 de marzo igual se puede ir a observarlo y observar por ese telescopio que es un aparato o un aparatejo y aquí podemos observar estas son en un periodo de 3 años las protuberancias observadas en el sol las protuberancias y vemos que muchas de ellas se concentran entre los 0 grados que es el ecuador y los 40 perdón entre los 40 y los 60 es decir en esta banda a medida que va avanzando el ciclo también observamos que tiene una tendencia hacia arriba ¿veis? cada vez la columna de manchas va subiendo es decir que a medida que va a avanzar el tiempo también van apareciendo por aquí arriba en cambio las manchas solares siempre tienden a la baja siempre tienden a la baja con estas dos gráficas demostramos que las manchas solares no están reduccionadas con los filamentos o al revés y ahora va a ser que va a hablarnos de la última capa que es la más externa que es la corona pues ya hemos hablado de las dos son tres las capas más exteriores del sol y ahora vamos a hablar de la capa más externa que es la corona esta es una capa de gas tiene una densidad muy muy pequeña y además es la más enigmática de las tres puesto que pasa de 4.000 Kelvin en la que está la cromosfera a un millón de Kelvin pero esto contradice la realidad termodinámica porque no se puede pasar de una zona más fría no se puede transmitir el calor de una zona más fría a otra más caliente ¿y qué es lo que pasa? aquí se resta la realidad termodinámica pues bien una explicación de este fenómeno puede ser que la en la corona está formada por flujo de campo magnético también por ese campo magnético también circula gas ionizado y ese campo magnético puede producir vibraciones que a la vez genera vibraciones en el plasma el cual calentaría la la corona y es a lo que se debe es a la temperatura es la zona más caliente también desde el núcleo solar observarla es bastante difícil porque es muy tenue y mucho más comparada con el brillo de la fotosfera o de la cromosfera incluso pues es apenas sin circunstancia entonces donde se suele observar es durante los eclipses cuando es un eclipse total que la luna tapa completamente el disco solar se puede ver perfectamente por aquí hay una foto esto es durante un eclipse una foto y aquí podemos ver la corona y pues las estructuras que viene la corona otra forma de verlo también es con unos telescopios especiales que son los llamados coronógrafos que son un telescopio normal pero colocamos aquí un circulito que lo que hace es eclipsar el sol se eclipsa el disco solar y solamente vemos los alrededores de esta manera nos permite ver también pues igual un eclipse de luna pues lo hacemos nosotros artificialmente esto es un coronógrafo bueno esto son imágenes de un coronógrafo también es un coronógrafo un poco especial porque está en el espacio es del teléctopio espacial Soho de la NASA de colaboración con la ESA y pues también aquí vemos cosas bastante peculiares que son las llamadas banderolas coronales esto está producido como habíamos dicho por ionización de las líneas de campo magnético pero líneas de campo magnético a grandes escalas puesto que las que antes hemos visto eran muy cerca del disco solar también vemos que según se van alejando se van quedando o sea son como un hilo pongamos que según se aleja se va haciendo plano y hagas el plano y vuelve otra vez a entrar en forma con volumen vamos aquí sería una lámina y dependiendo de la energía que estas tengan también a veces oímos por las noticias y por ahí que hay explosiones de eyecciones de masa coronal que lo que pasa es que cuando las líneas estas de campo son muy fuertes se rompen y la materia sale expulsada hacia el espacio bueno pues en esta también podemos ver las banderolas pero mucho más tenues también son imágenes más pequeñas y aquí se pueden ver estas son imágenes de la tierra que cualquiera podría ver o bueno esto es una foto se vería más tenue pero durante un eclipse se podría así y nada ya esto es unas tres capas de desagraduras es difícil empezar a explicar el sol por una parte porque como todo está relacionado no sabes empezar por el ciclo solar explicas el ciclo solar o antes explicas cómo se forma el ciclo solar o qué conlleva así que hemos decidido hacer este orden y ahora en último lugar explicamos qué es el ciclo solar por qué se genera el ciclo solar ya que el ciclo solar es el que el que empuja el que genera todo todo el resto de fenómenos vale eso hace en el siglo XIX creo que fue descubrió que el sol tiene un ciclo de 11 años él tiene unas observaciones y descubrió que las manchas solares aparecían y desaparecían con una periodo de 11 años no una mancha solar sino grupos de manchas solares aparecen y desaparecen con un periodo de 11 años perdón Carrington posiblemente descubrió la rotación diferencial esto es muy importante la rotación diferencial viene a ser que el sol al ser una bola de plasma que es como un líquido cuando gira por el ecuador gira mucho más rápido mucho más rápido que en los polvos en el ecuador una si pones una partícula lo que sea tarda en dar una vuelta 26 días en cambio en los polos tarda 37 hay una diferencia de unos 11 días en dar la vuelta y esto genera muchas muchas movidas raras movidas se llaman así Sporer como hemos dicho antes vio que las manchas solares a lo largo del ciclo solar iban iban acercándose al ecuador y se representaron en la gráfica aquella y Gey es el que hizo un descubrimiento crucial que viene a ser que durante los 11 años que dura un ciclo solar la primera parte del ciclo solar las manchas a ver tienen una polaridad las manchas conservan su polaridad es decir cuando tenemos el ciclo tenemos el ecuador estamos en el ciclo 1 por ejemplo vemos que una mancha solar una mancha solar que tenga dos componentes tiene una polaridad una polaridad positiva y la de atrás negativa esto lo vemos en estas fotos esta imagen es de hoy este es el sol hoy vemos que hay una mancha hay otra mancha son grupos diferentes son manchas diferentes vemos que la mancha de abajo tiene aquí manchitas pequeñas que forman su grupo y vemos que esta imagen en gris es el magnetograma es decir en vez de coger una cámara de fotos y sacar una foto al sol cogemos una para tejo y vemos como es un campo magnético y lo representamos en una imagen vemos que la mancha solar tiene un color negro y su parte posterior tiene un color blanco esto interpretado quiere decir que esto es una polaridad y esto es otra polaridad por ejemplo por lo norte y por lo sur no solamente se asocia con la mancha sino con cualquier zona activa vemos que aquí aquí no hay ninguna mancha pero aquí tenemos una polaridad y aquí otra si os dais cuenta el sol se mueve hacia allá y vemos que en el hemisferio norte la polaridad es negro-blanco y el hemisferio azul es blanco-negro y están intercambiadas también vamos a ver y vuelvo a enseñar una foto de que las zonas activas pueden ser activas sin que haya manchas solares ahora mismo por ejemplo los que habéis visto las fotos del sol esta semana anterior veis aquí un filamento del copón y no hay ninguna mancha eso refuerza lo que he dicho antes de que las manchas no están asociadas a los filamentos sino que es una zona activa bueno claro también la polaridad dura 11 años es decir cuando pasan 11 años se da la vuelta se da la vuelta al asunto y el negro se pone aquí y el blanco se pone aquí ¿cómo se explica esto? bueno esto es una imagen también de hoy pero dibujando las líneas de campo magnético que se ven que como son polaridades diferentes en un imán tienes un imán y las líneas de campo magnético hacen esto pues aquí lo mismo aquí tenemos un polo norte y un polo sur da igual polo norte y polo sur pero no tenemos absolutamente igual vemos que entran por un sitio y salen por otro incluso en las zonas que no hay manchas entran por un sitio y salen por otro y con el paso del tiempo desde 1950 hasta el 82 vemos que estos periodos al igual que las manchas por ejemplo aparecen con 11 años estos periodos de por ejemplo el polo norte es positivo y el polo sur es negativo o polo norte es negativo y polo sur positivo no se repiten con una con una velocidad sino que es una cosa aleatoria ¿veis? en el polo norte durante dos periodos seguidos se da positivo dos seguidos negativo el siguiente positivo negativo hasta los datos que tenemos no vemos un patrón en este desarrollo y aquí es lo que os he dibujado en un ciclo el polo norte es positivo y el polo sur es negativo por lo cual las manchas correspondientes a un polo la que va en cabeza tiene el mismo signo que el polo y la que va en cabeza en el hemisferio opuesto también es correspondiente a la misma del polo y la posterior es al revés en cambio cuando cambiamos de ciclo es justamente al revés y vamos a explicar por qué ocurre esto hay que introducir el término de teoría del dinamo un dinamo esta teoría no está muy desarrollada y es un saco un cajón desastre que no entiendes algo y no es poñás no sabes que pasa algo teoría del dinamo no sé qué teoría del dinamo y hay un montón de ellas voy a explicar la más general la que más he entendido yo y digamos la que más está aceptada un dinamo es esto esto lo hizo Faraday es un disco un plato metálico conductor que lo hacemos girar dentro de un campo magnético un aspira un solenoide que es un hilo que da muchas vueltas cuando haces pasar la corriente es que era un campo magnético si el campo magnético lo haces pasar por el disco hace que este disco se produzca una corriente en él y si usamos esa corriente para volver a alimentar la bobina estamos haciendo que la corriente que genera el disco al girar alimente la bobina que genera el campo magnético que genera una corriente en este que vuelve a meterlo que genera un campo magnético y es un ciclo es un ciclo vicioso y que se quiere decir que se automantiene el sol esto es lo que está pasando en el sol y se intenta meter esto dentro del sol para ello se postularon como antes con la vaca dos fenómenos el fenómeno omega el movimiento omega y el movimiento alfa es un alfa aunque me he postulado el movimiento el efecto omega o movimiento omega lo que viene a ser está relacionado con la con la erupción diferencial de que el sol gira a diferentes velocidades y se explica con eso tenemos otra vez el sol el sol es un imán gigante positivo y negativo y negativo y tenemos líneas de campo magnético que hacen así nos centramos en las del medio que entran y salen y son verticales ¿vale? como en el ecuador gira más rápido estas líneas se curvan entonces si tienes una cuerda vertical que la haces girar rápido toma en el borde en la parte de medio toma una forma curvilínea pues aquí lo mismo se curvan esto se curvan tanto se van curvando se van curvando y al final se acaban rompiendo y generan lo que viene a ser un campo magnético toroidal toroidal viene a ser con forma de dono así esto lo podemos también generar una amplificación del campo magnético que es tú coges un cilindro por ejemplo y le estrujas para arriba la densidad si la consideramos igual vemos que aumenta el campo magnético en este cilindro puede hacer el desarrollo matemático es una tontería matemática de masa por volumen es una chorrada esperemos que si la explujamos se mantiene la densidad constante el diámetro varía la altura también y el campo magnético aumenta esto unido al efecto alfa el efecto alfa viene a ser que cuando obtenemos una línea de campo magnético y ya está en forma torridal vemos que de vez en cuando tiene tendencia a hacer cosas raras como el monstruo lagón es tiende a asomar la cabeza y a meterla voy a asomar la cabeza y meterla tiende a hacer como ondulaciones en estas ondulaciones que vemos en esta imagen estas ondulaciones si sale el campo si sale el diámetro el campo magnético se vuelve a meter eso a mi por lo menos me recuerda a una mancha solar una mancha solar como hemos visto antes que tiene una parte en el magnetograma blanca y otra negra tiene un polo norte un polo sur un polo positivo y un polo negativo un polo positivo por donde sale el diámetro magnético y un polo negativo por donde entra y aquí lo mismo y aquí lo mismo esto unido a que cuando tenemos los tubos de convección cuando el plasma caliente está subiendo como el sol es enorme están subiendo hay un efecto que se llama efecto Coriolis el efecto Coriolis es ese efecto que mal aplicado es el que os dice que en los lavabos o en los vides en el hemisferio norte el agua gira en un sentido y en el hemisferio sur gira en otro eso es mentira pero cuando lo aplicas a grandes escalas o cosas muy grandes es verdad por lo cual cuando tenemos una columna de plasma subiendo hace que gire si hacemos que gire se generan magnetic loops que vienen a ser loops bucles bucles magnéticos y estos en esta imagen está aplicado solamente encima de la superficie pero si lo trasladamos al borde tenemos aquí un bucle tenemos aquí otro bucle y aquí tenemos otro bucle si cogemos y le sumamos aquí todos y tenemos el campo magnético hacia arriba vemos que la componente general vuelve a generar otra vez el campo original del sol pero ahora os hago el dibujo que es este dibujo que se ha dado la vuelta mirad es que está muy curioso vale bueno y tenemos aquí el disco solar este es el último y tenemos al principio a ver si me sale tenemos el positivo y el negativo y tenemos el líneas de campo magnético que salen del positivo y entran en el negativo esta dirección cuando se empiezan a girar cuando se empiezan aquí a tronzar y se tronzan tanto que generan que generan las líneas de campo autoridades estas que hemos visto aquí cuando las tenemos ya en formato legal seguimos teniendo una exposición positiva y negativa y cuando se generan los monstruos de lagunas estos que os he dicho de me asoman la cabecilla cuando asoman la cabecilla con positivo y negativo sales en un imán por donde sale el campo magnético es la zona positiva y la zona negativa positiva y negativa se sigue manteniendo la polaridad general vamos al siguiente punto que es manteniéndose la disposición general se generan los loops los magnetic loops los bucles magnéticos y si nos fijamos en el borde vemos que es positivo y negativo y lleva esta dirección hacia abajo vemos que el campo magnético hacia arriba hacia abajo hacia arriba así vemos que tienden a salir de aquí y meterse aquí se me ha colado espérate no, porque se dan en positivo y se meten en negativo el dibujo sería al revés se irán apuntando hacia abajo por lo cual las componentes generales de los bucles magnéticos hacen ah coño me he dibujado bien hacia abajo los bucles magnéticos se salen de aquí se meten para abajo y vemos que pasan del lado negativo al positivo pero esto no puede ser esto que quiere decir que se invertió la polaridad y tenemos la inversión polaridad esto en el ciclo en el siguiente vuelve ya a empezar se volverá a alcanzar y volví a repetirse con un periodo de 11 años y bueno y esta es toda la chapa hasta ahora ha sido un poco larga imagino que sea larga ha sido un poco densa pues me ha gustado dar un poco de chicha pero bueno espero que alguna cosa haya quedado clara y si no ya se puede aclarar en otro momento gracias y cualquier pregunta lo que queráis cuando hablabas del campo magnético cuando hablabas de las partes del campo que se van hacia arriba y las que se van hacia los laterales ¿cómo somos capaces de diferenciar esos campos? ¿cómo somos capaces de ver las líneas de campo diferenciadas entre las verticales y las horizontales? me parece que eso es con magneto grafos con magneto grafos magneto grafos el aparato que es magneto grafos es es con magneto grafos y con el desdoblamiento de las líneas me parece que es con efecto cima pero no estoy muy seguro ¿dónde está? es con el desdoblamiento de las líneas pues yo creo que es con el desdoblamiento de las líneas pero es que por encima que alguno que estén pues supiores me lo pueda verificar y si no, no lo sé es con un magneto grafos seguro con un magneto grafos seguro pero no sé cómo está os voy a enseñar un vídeo que se me ha enseñado antes de una mancha solar para que veáis que no es una cosa estática se me hace la ordenador vaya bueno, luego se se me enseña ¿alguna pregunta más? ¿ustedes preguntar un poco en la ausencia de manchas con aplicado al ciclo en los mínimos de actividad y cómo se va a crecer su actividad? ¿y eso te voy a enseñar un tema? eh... ¿usted? sí, o sea todo eso se debe a lo que ha explicado aquí en estos dibujos a que las líneas de topo magnético cuando se ha iniciado el ciclo están estáticas entran por arriba y salen por abajo pero según se van retociendo como entran por un lado y salen por otro se van creando los monstruos del agonesto como se llamaba pues en la salida y en la entrada es donde empiezan a aparecer grupos de actividad magnética y donde se refleja cuando tenemos las líneas verticales al principio de un ciclo ahora estamos llegando al mínimo es decir si estamos volviendo a reorientar las líneas del campo magnético tenemos líneas verticales que es que no hacen nada no interactúan con la fotosfera cuando se empiezan aquí a tronzar y empiezan a asomarse por la fotosfera es cuando coge es cuando coge pues tienes la superficie solar tienes el plasma que es conductor y tiene las líneas del campo magnético que empiezan a asomar y cuando asoman evitan que el plasma se mueva como es un conductor evitan que el plasma se mueva por lo cual se enfría mucho cuando se enfría es cuando empezamos a ver el contraste ese de las manchas solares en cambio tenemos un un campo liso apenas hay estos bucles apenas hay unas perturbaciones en la fotosfera que generan que el plasma se enfríe por lo cual apenas hay unas zonas más oídas ¿Puedo ir a ser por los monstruos lagoneses? Entiendo que la inversión de polos se produce por esa rotación diferencial del suelo de última instancia la Tierra también a lo largo de la historia ha sufrido inversiones del campo magnético por lo cual no la vemos tan bien así es así que sí que hay diferentes alturas en una mancha solar está un poco más en detrosión y hay diferentes tensidades ópticas esa es la pregunta ¿no? la pregunta suena a la primera parte si había distintas alturas de las velocidades ópticas tiene de regalo bien está y también también entre las distintas alturas también están relacionadas las cortosferas por ejemplo hemos dicho que una mancha tiene una una ombra una ombra una penumbra y también es estereo que se llama superpenumbra la superpenumbra no es visible y a simple vista se observa con con los telescopios de H alfa y viene a ser pues una superpenumbra no se ve tal y como burbujas alargadas pero se ve una cierta un cierto estiramiento y esta es una mancha esta superpenumbra radial con los telescopios de H alfa se ve en una superficie mucho más grande lo mismo una cierta disposición radial de material de lo que se llama superpenumbra y yo creo que ya está muy bien ¿algo más? vale muchas gracias por haber venido un saludo 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 un saludo